Tecnología. Investigación más desarrollo. Homo Gadgets. Estas noticias sobre tecnología te interesan. Facebook se prepara para recordarte qué pasó hace un año. La famosa red social trabaja en una nueva pestaña llamada On This Day, que cada día permitirá a los internautas descubrir qué compartieron sus contactos hace exactamente un año. On This Day mostrará contenido relevante que permitirá a los usuarios bucear en sus recuerdos. ¿Qué hacen los jóvenes en Internet? Según un estudio de IAP México, por primera vez más de la mitad de los adolescentes que se conecta a Internet lo hacen a través de un equipo móvil. Eso incluye tabletas, smartphones y laptops. El porcentaje pasó de 43% en 2011 a 64% en 2012. El 98% de los jóvenes tiene un perfil en Facebook y 85% considera que las redes sociales son su principal fuente de información. Además, 94% usa Internet para entrar a sitios como YouTube, Netflix o Vimeo para visitar videos musicales, sus preferidos. Solo 35% de los jóvenes ha realizado compras o pagos por Internet. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes en Internet? 70% estudia, 55% escucha música y 48% ve televisión. Un empleado que trabaja 8 horas al día en su casa, sin perder otras 4 durante los traslados por el tránsito vehicular, es más productivo porque siente su vida más equilibrada, afirma un reporte de Accenture. El informe reveló que en México, 64% de los empleados reconoce que la flexibilidad en su horario y en el esquema de trabajo les permite tener un equilibrio con su vida personal y laboral, por lo que se sienten más capaces de realizar mejor sus actividades profesionales. Alguien que trabaja desde casa podría incrementar su productividad hasta 30%. Tecnología. Investigación más desarrollo. Homo Gadgets.